El primero corresponde a la pensión por jubilación, es decir, cuando cumplan 58 años de edad y de por vida, van a tener una jubilación. El segundo es la pensión por invalidez. Eso quiere decir que si una persona, por azares de la vida, sufre un accidente y no puede continuar trabajando, puede acceder a esta pensión. Si, digamos, fallece, sus derechohabientes, es decir, la esposa y los hijos, pueden acceder a la pensión por muerte. También pueden acceder al beneficio de los gastos funerarios, que es un pago que se realiza a aquellas personas, a los derechohabientes, cuando una persona fallece y supone 1.800 bolivianos. También nuestros jubilados acceden a la caja o al sistema de seguridad social de corto plazo. Y el sexto beneficio es la renta dignidad, que mensualmente tienen que aportar 360 bolivianos con 50 centavos, que corresponde al 14,42% de esos 2.500 bolivianos. Si aportan durante 10 años y cumplen la edad mínima de 58 años de edad, van a poder acceder al límite mínimo del fondo solidario, es decir, se jubilan con 720 bolivianos. Pero ni bien pasen dos años y lleguen a los 60 años, van a tener de por vida un ingreso de 1.020 bolivianos, aparte de todos los beneficios que hemos indicado.